Yo no sé quién pierde más, a quién está de su vida El camino está en su vida, pero el tuyo está de atrás El de alguien que te habló, y que te ofreció mi cosa Te dijo cosas hermosas, y una ropa te dejó El de mí, el segundo trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, cuando veas que no es nada Yo regreso con parada, con lo que yo a ti pedí Pero es que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un favor sincero, que mi vida es soledad Si yo no te hacía feliz, cuando veas que no es nada Si yo no te hacía feliz, cuando veas que no es nada